DJ Lore, bombas. Ay, 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 yo quiero contigo una noche más, será mi bella, mi fe molena. Si tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú tienes que mentir, 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 yo doy todo por ti, por ti, por ti, entre tú conmigo vamos lejos de aquí. Si tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú tienes que mentir, 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 yo doy todo por ti, por ti, por ti, entre tú conmigo vamos lejos de aquí. La nota se me sube cuando vuelo sin perfume Que te pones en el cuello, rapidito se me sube Te tomo como una moto cuando llevas y te toco Pero tú sigues pensando que te lo quito del coco Que supiera que la juego toda la noche en vela Que ella conmigo se desespera Y pa' él eso es una condena, condena Ay, 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 yo quiero contigo una noche más Será mi bella, tu te morena Ay, 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 yo quiero contigo una noche más Será mi bella, tu te morena Así que vente, que esta noche conmigo quiero tenerte A mí me gusta una mujer inteligente Ella me coma beso a mí constantemente, baby Así que vente, que esta noche conmigo quiero tenerte A mí me gusta una mujer inteligente Ella me coma beso a mí constantemente, baby Llámame, nos vamos los dos Cogemos la mejor habitación Viaje a la luna, te voy a regalar Para que se repita la canción Llámame, nos vamos los dos Cogemos la mejor habitación Viaje a la luna, te voy a regalar Para que se repita la canción Yo, Renan, te voy a regalar Yo sería el music Che, che, y la gente